Hola luceros, hoy os voy a grabar la comprita del Mercadona desde otra expectativa para que no os aburréis y se os haga monótono grabar en el mismo sitio pero os quería poner esto así, un poquito así, para que me veáis mejor bueno pues nada, que hoy es martes y vengo del Mercadona pues nada, antes de poder guardar la comprita y eso yo quería subirla a mirar os voy a enseñar esto, no sé si lo vais a ver bien para que vosotros fijéis en el precio de cada cosa que vais a ver y si tenéis alguna duda de algún producto de los que os enseñe pues lo paréis en el momento adecuado, en el sitio correcto pues esto, me hacía falta algunas cositas, yo 77,28 como veis ahí y nada, voy a empezar a enseñaros la comprita anda, no os he sacado, bueno pero como hoy estoy aquí en la cocina os voy a enseñar, voy a quitar esto de aquí, el abanico que nos falte el abaniquito porque si no, nos gastamos si os voy a enseñar primero esperad esperad, porque lo puse aquí en, arribita del halcón a ver que no quiero hacer mucho ruido porque las cosas hacen mucho ruido pero, fijaros, ah, luceritos, medallones, he comprado unos medallones de merluza la otra vez que los compré en el líder venían menos, eran más gordos y venían unos 6 o por ahí, 6 o 7 y ahora aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como os lo dije la otra vez merece la pena porque tan gordos, estaban muy buenos los usamos, los gastamos una noche para cenar estaban muy muy buenos la verdad se ha dicho, igual que estos de Mercadona total, los medallones de merluza creo que serán igual una marca, otro otras pero mirad y estos traen, son más finitos y traen más pero que me parece muy bien he comprado unos flamenquines porque yo normalmente esto lo he visto en los bares de aperitivos que te lo pone y eso y a mí no me tiran pero digo, por los muchachos, por si les gusta trae 4 flamenquines jamón de york, trae sí, es jamón de york supongo que trae algo de queso no lo pone de jamón de york, solo bueno, pues 4 que trae 4 de estos larguitos y he comprado también un poquito de abadejo de Alaska que me gusta a mí este pescado y hacía mucho que no más tarde que no lo compraba y trae bastante para hacer lo que queramos hacer leche ¿veis? qué bolsa tan hermosa si queréis saber los precios ya os he enseñado el ticket bueno, pues voy a hacer lo mismo que he hecho al empezar voy a meter aquí encima con el balcón aquí así, perdonadme corazones bueno, pues vamos a seguir he comprado huevos y lo vamos a poner aquí se graba mejor que allí en el salón porque aquí lo tienes todo luego al ladito lo vas colocando en la nevera y todo y además que lo tengo aquí tengo el móvil os tengo puesto donde tengo el carrucho de platos aquí en el mueble arriba os tengo puesto con el cacharrito eso ese que se pone en los móviles que no es un trípode porque si no no me llegaría que me llegaría aquí arriba es de esto que venden en los chinos que es que se abre y se cierra y se pone así en sobremesa pues ahí os tengo mirad las magalenitas del mercadona conforme vaya saliendo he comprado esta pizza porque yo creo que tengo otra sí tengo una grande en la nevera mirad que se car sí aunque era que la habían usado los muchachos yo he comprado otra más pequeñita esta vale 1,99 y la otra como es mayor es lo mismo es de barbacoa 2,99 la otra mirad he comprado esto estos que son unas napolitanas de crema ¿veis? ser billetitas que siempre hay que ir reponiendo porque ya no hay sí hay mirad aquí las tengo yo a mano para estas nada más me quedan ¿veis? así es que he comprado he comprado la garra del panda aceite he comprado tres más que viene un par de tres y la tengo ahí para comer y para cenar y luego estas sueltas que no las he querido meter en el arcón para enseñáosla son muy ricas ya la mayoría de vosotras me veis de sacarlo ya muchas de mis compañeras pero esta esta barrita aunque dure quede duro para otro día no se pone tan duro como las otras que hacen mercadona no no se ponen así como con goma que se va se pone torsuelo de migas no, no esta está más rica esta de aceite de oliva está más rica a ver he comprado cuatro que hacía mucho que no compraba yogur de limón por si algo algún rosquito de esos que que son de medida que se tiene que echar la medida del yogur dos de azúcar tres de harina y he comprado cuatro porque dos no vale yo quería solo uno pero bueno hay que echar los cuatro he hecho he comprado un sobre de sopa porque suelo tener pero he pasado por el por la sección de ellas y digo voy a tirar de uña me he traído una pero tengo más ahí guardas esto que es un ambientador para el lavavajillas porque queráis o no queramos o no el lavavajillas si no le pones uno de estos esto huele a manzana ya que un olorcillo que no me gusta y con esto no y trae este que es un repuesto para cuando se gaste el que trae dentro ponerle este está muy bien mirad bueno esto os lo voy a enseñar al final pero que no se me vaya fritura a ver si salen dos porque he comprado dos bueno ya saldrá la otra por ahí de estas que yo no le había probado mis compañeras las han enseñado mucho y la verdad es que la usé el otro día y me gusta mucho tiene un sabor súper fuerte como si como muy concentrado está muy bien me ha encantado y he comprado dos ya saldrá el otro he comprado cebollitas frescas para cuando le picas al tomatito con aceite de oliva y sal y vinagre y está estupendo el tomate o el pepino y he comprado tres levadura yo uso royal a mí me gusta royal pero vamos supongo yo esta no la he comprado nunca pero supongo yo que será harán el mismo efecto ¿no? porque mis compañeras algunas las he visto que la han sacado de antes de su bizcocho y sale bien bueno yo la he comprado para probarla ¿qué no me gusta? pues la de royal de toda la vida he comprado las re buenas estas galletitas de chocolate esto para el baño que como tengo dos baños uno ya no tiene y siempre me gusta tener porque el agua limpia baja para abajo limpia y tal he comprado de esto que el otro día me enciscó mi querín porque los compró se fue con su chica al mercadón a comprar y los trajo y ya no hay de dos en dos que ricos que están unos 73 o unos 75 que vale y traen un montón mirad y me ha encantado el sabor que tiene a ver yo los compraba hay de los chinos que te venden unas bolsitas con muchas chuches con nube ahí me encantan las nubes las moras me encanta de vez en cuando tener una chucha al lado para nada que hay que darse un gusto de al día el amargo un dulce y los trajo y es que hasta mi marido que va y viene que va y viene ya se ha acabado y digo pues he ido y me ha acordado no me ha acordado yo normalmente no me acuerdo de las cosas yo tengo que hacer una lista y apuntarlo como no la apunte en una lista y vaya luego borrando vaya en el mercadona o donde vaya o al líder no me acuerdo mirad he comprado un chorizo de estos dulces que muchas veces cuando no tengo chorizos para echarle a las judías y a las lentejas le echo de este como no tiene grasa ninguna le echo un trocito de este que está blandito este es el chorizo dulce que se puede comer que se come así he comprado este no es una cosa que valga barata pero parece que no es nada pero cuando lo pones que lo metes en el microondes y lo calientas porque en el horno no lo meto ya está hecho mirad este es el pollo deshuesado a mano asado veis relleno con jamón queso y huevo ahora os lo pongo así mirad no es barato pero de aquí puede cenar cuatro o cinco personas y os lo aseguro porque aunque lo veáis así luego empieza pum 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 y como es el redondo bastante gordito veis la verdad es que te hincha ahora está delicioso esto está delicioso este pollito luego hay también relleno de ciruelas y pasas pero bueno yo se no lo he probado quizás una vez lo trajera pero me tira más este me gusta más este he comprado uno de estos por si hago como veo tantas recetas de pan pero no me ha dado nunca por hacerlo la levadura esta de panadero fresca levital bueno pues aquí esto os lo voy a enseñar no se me olvide que luego se me olvida después ahora el carro a ver el carrito el carrito de los helados no hemos bien traído helados porque como tenemos todavía del otro día he comprado unos pimientos porque los pimientos uy que baratito me ha costado 98 98 unos pimientitos para hacerlo con huevo con patata además que los pimientos no vienen mal que siempre para echar los guisados esto para las judías una manita de cerdo una pezullita ahora si tengo yo sitio para dejar el hueco aquí en la encimera he comprado estos dos porque normalmente yo la lavadora le echo el jabón que en el momento tenga el jabón y la activo con el como se llama la activo con con un poquito de de jairi o el jabón que tenga el lavavajilla que tenga en ese momento pero como otras veces lo he hecho que en vez de con el lavavajilla lo he activado con una pastillita de esta entremedia del jabón líquido y me encanta deja buen olor quita las manchas limpia y he comprado dos a los 25 de zumos he comprado unas patatitas de estas patatas que estas ya las compraba antes y me encanta muchas de vosotras ya las conocéis me encantan son buenísimas muy ricas un paquetito de azúcar de dos kilos veis luceros os quiero mucho luceros que ya mismo vamos a llegar a los 3000 y vamos a ir vamos a ir hablando del sorteo de los sorteitos eso sucesivamente uno detrás de otro a ver en no sé si serán tres cuatro cinco sorteitos seguidos de mes a mes porque es que tengo cinco productos de esos cuatro cuatro productos pero eso nos va a gustar para las chicas a ver si le toca a un chico de los que tengo en mi canal pues tiene hermanas madre además ya ya veremos ya meteré a lo mejor alguna cosilla más bueno vamos a seguir luceros que me enrollo luego dicen que hablo mucho claro que hablo os figuráis luceros que yo subo un vídeo y diga os voy a hacer un ejemplo y diga melón huesos de jamón y cuando acabe de toda la compra diga adiós pues tendré que hablar tengo que hablar porque a mí parece que mando cuerda y ya está yo soy como soy hablo os comento os doy mi opinión pero hay gente que no le gusta que hables mucho solo que enseñes y ya está entonces a la que no le guste que hable que me perdone pero yo es que tengo que hablar y comentar lo que voy enseñando como todas las youtubers mirar pollo dos muslitos para echárselo al cocido porque he traído una bandejita aquí la voy a sacar a ver a ver si quieres salir luceros de esto he traído una bandejita de esto que trae un poquito de pupurrí de todo mirad veis a esto le echo yo hueso de jamón gallina y dos muslitos de pollo y sale un caldo de cocido de lujo mirar he comprado también cerdo a trozos a tacos para hacer un estofadito y también costillitas carnosas de verdad que fijaos bien es que son súper carnosas con un juguito que lleva de sevito me encanta es que si no lleva esto blanco salen muy muy secas muy secas seguimos lucerillos he enseñado si todo eso he enseñado ya unas morcillitas de cebolla veis corazones míos pues nada queso que ya mismo vamos a llegar porque yo no sé si somos es que hoy no he mirado 2620 o por ahí uuuh que alegría os quiero aceitunas caseras al estilo casero que hace mucho que no las compro unos garbancitos como os he dicho para echarlos en agua para el día del cocido porque aunque haga calor se saca al cocido la sopa y todo media hora antes que se vaya enfriando y ya está pero hay que darle al cuerpo a tu cuerpo alegría macarena hay que darle al cuerpo cosas calientes también un botecito de judías verdes esto es he comprado dos botecitos de me gusta tenerlos aunque los uso pocas veces pero bueno esto no se pone malo porque tiene una caducidad una fecha alta he comprado dos botes de tomate triturado porque para las patatas con tomate para hacer un sofrito que yo hago los sofritos a ver si lo hago que estoy diciendo que si que mañana nunca hago el sofrito es que no dan ganas con estas calores luceros mi hijo ha echado unas tónicas seis me parece que estaba a 23 no me hagáis caso pero me parece que estaba a 23 cada una muy muy baratas y está muy fresquita así una media mañana muy refrescante con un chorrito de limón yo no me tira mucho pero con un chorrito de limón si me gusta y mirad ya por último bueno por último no ahora que no se me olvide las dos cositas que os voy a enseñar es que no tiene que ver nada con la alimentación dos con cuatro estaba la chica colocándola y digo te la cojo del carro cariño dice sí porque estaba colocando ahí en el estante mirad está tiene una pinta muy rica sí ahora en esta fecha salen los melones y las salen muy dulces mirad luceros tengo aquí os lo voy a enseñar tengo aquí pisto de calabacín que hice una sartena de pisto de calabacín y con huevos fritos esto y el fiambre vamos a comer porque tengo también pinchos morunos y croquetas caseras o sea que hoy nos vamos a apañar y tengo mi platito aquí de pisto de calabacín preparado porque ya como estáis viendo a las dos vienen a comer a las dos dos y diez y son la una y cuarto bueno uy se me cae el moño hoy no me engancha yo el moño bien luceros os parece bien que grabe aquí en la cocina y no tengo que estar sentada preparando cosas en la mesa voy sacando y voy dejando en la cimera me parece estupendo no lo había hecho nunca hasta ahora lucerito a ver donde he dejado a ver donde he dejado lo que os quería enseñar aquí oye me estoy acuerdando de una cosa a ver yo he enseñado si he cogido dos a ver esto he enseñado dos no donde está el otro de esto he enseñado dos he cogido dos eh y no me suena de haber enseñado nada más que uno y la verdad es que más compra no tengo uy pues he cogido dos al igual me lo han cobrado en el ticket y no lo tengo a ver perdonadme luceros que yo tengo que mirar esto pues la verdad es que no veo el otro yo sé que he cogido dos lo he echado en el carro los dos al igual se ha quedado en el carro pues no había nada pues he cogido dos ahora miraré yo el ticket ahora no porque no tengo aquí gafas y yo no veo de cerca así bueno vamos con lo otro mirar esto se lo he visto me parece que ha sido a mi maribu y trago sí a mi compañera queridísima compañera maris y me ves te quiero mucho besitos esto se lo he visto a ella y dio una hizo una reseña muy buena sobre este producto ahí tenéis el ticket no sé lo que vale cuánto vale esto no me he fijado no sé si eran 3,50 no me hagáis caso bueno pues esto es un esfoliante bálsamo capilar por lo visto es buenísimo y yo las reseñas que dan buena opinión sobre el producto pues la verdad pues lo compro lo compro y aquí lo tenéis se lo vi el otro día y ayer porque no fui a comprar al Mercadona si no lo hubiese comprado hoy martes lo he comprado esto por lo visto es buenísimo porque y que dura mucho el pelo limpio yo ahora desde que fui a la peluquería la semana pasada que me lo lavó me lavaría con un champú estupendo olía vainilla porque es que me está durando que no lo tengo ni graso ni pegajoso ni nada yo tampoco sudo mucho pero la verdad es que tengo el pelo estupendo ahora mismo desde la semana pasada me he duchado pero he ido aguantando mi pelo mi pelo y me lo cepillo es que lo tengo estupendo así que cuando vaya otra vez a la peluquería le voy a decir a la chica que cuál es el champú si lo vende ella o que me diga dónde lo compro porque olía vainilla así es que no y bueno y esto es un estilo porque según dijo Mari un bálsamo capilar foliante y agujé contacto de la peluquería porque resulta de que me estoy acordando de que me dijo de que duraba mucho el pelo limpio que es impresionante así es que yo lo he comprado yo me voy en cuanto me lave la cabeza me lo voy a dar lo leeré a ver cómo va y tal y esto también mirar esto ya no sé si fue a ver si fue Mari si fue Loli su mundillo ruin te quiero Loli su mundillo ruin no sé si fue en carne en 1969 uno ay quién fue Marga de chicas únicas las cositas de Fatih no me acuerdo el caso es que esto han hecho una reseña me he visto más de dos reseñas pero la última que vi ya me animé me digo cuando vaya lo compro por lo visto es muy bueno dice que es para cabello y uñas que da fortaleza y le he preguntado a la chica y dice trae que te lo lea yo porque fijaos que letras tan chiquitillas y aunque llevaba yo las gafitas y esas que llevo yo para cerca en mi bolso no las he querido sacar dice trae que te lo voy a leer la chica de ahí de la perfumería y dice por lo visto primero al empezar tienes que tomar hacer un día o dos muy fuerte de tomarte dos al desayuno dos a la merienda y dos a la cena pero luego nada más que dos en el desayuno eso es lo que me ha dicho la chica yo le voy a hacer caso hoy no porque hoy ya las horas que son ya si empiezo será a tomarme dos a la cena mirar por lo visto es muy bueno ya os diré los resultados porque esto aunque hasta que no lleves un par de cajas supongo que no notarás los efectos si es que los tiene los hace y que es para fortalecer y crece el cabello y para las uñas fortalecerlas también esta de la mano derecha sabéis que siempre se tienen más cortas porque es la que rasca más veis las tengo que ya me van creciendo pero no mucho y esta las tengo más larguitas pero claro le quiero dar un respiro y no pintármelas mucho pues por eso pues para dar un respiro no tener tantas capas porque la definitiva las capas de esmaltes no son buenas bueno espero que me estoy enrollando que tengo tengo que freír luego huevo huevo frito lo que os he dicho y de eso ya tenemos la y como tenemos meloni sandía además tengo melocotón en el míbal también por ahí bueno luceros que os quiero mucho que hasta el próximo vídeo y que me despido de vosotras me ha gustado este este lugar donde estoy enseñando las cosas porque todo está en la encimera ahora me tengo que liar a colocar pero que me da igual no que allí en el salón que traigo que llevo me ha encantado bueno que os quiero mucho feliz martes lo que queda de martes y hasta pronto vale luceros os quiero